hola mi gente que tal como estan sean todos bienvenidos nuevamente a star wars vamos a ir a la batalla de el nabo estuve averiguando un poco y en el minimapa me aparecen unas marcas en este caso amarilla que son las que tenemos que conquistar con mis compañeros asi que sin mas triambulos vamos a ir a la batalla vamos a darle apoyo a los compañeros vienes conmigo ahora esto se va a transformar en verde tenemos una zona conquistada vamos a la siguiente que estaria mas o menos por aquel lado ya esta la zona amarilla nos acercamos tenemos que hay gente por allá espale no habia muchas resistencias del lado uff me reventaron uff que feo que feo vamos neo spawn volamos vamos hay hay voy voy a reventar voy a Y... ¡Rápido! ¡Uy! Me va a aventar. Sí. Me va a aventar más últimamente. ¡Volvemos! Seguimos en la zona amarilla. Je, me está disparando en mi compañero. ¡Volvemos! 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 ¿Quiere salir? ¡Volvemos! 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 ¡Atención que mi equipo se ha mandado! ¡Volvemos! 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 Seguimos con el próximo Bueno Ha dejado funcionar